¿Qué es la entrega de tres resoluciones de incentivos a las tres empresas que ya el alcalde ha apuntado? Aeroepox y Composites Andalucía, Sociedad Limitada, plantea un proyecto que supone la adquisición de equipos y adecuación de sus instalaciones para la puesta en marcha de una nueva línea de productos destinados al sector ferroviario de alta velocidad y al sector aeronáutico. La inversión asciende a 147.327 euros, conlleva unos compromisos de mantenimiento de empleo de 36 personas fijas y dos eventuales y el incentivo que se le aprueba es un incentivo a fondo perdido del 20% que asciende a 29.465 euros. La industria Algama, Sociedad Limitada, plantea por su parte un proyecto consistente en la construcción de una nave industrial anexa a la actual de 1.656 metros cuadrados y su equipamiento necesario para poder producir piezas de mayor tamaño destinadas a instalaciones de energías renovables. Esta empresa está relacionada con la que hablaremos después de Gestam, como ya ha explicado el alcalde, se complementa. Las dos han sabido diversificar y dirigir su actividad también al sector de las energías renovables. El proyecto asciende a 516.861 euros, la inversión, con un compromiso de mantenimiento de 36 empleos fijos y 23 empleos eventuales. También el incentivo es de la categoría fondo perdido, un 16%, 82.697 euros. Y la tercera empresa, Gestam Linares Sociedad Anónima, que plantea un proyecto para la adquisición de bienes de equipo para completar el proyecto de diversificación que ya iniciará en 2008. Como apunto al alcalde, es una empresa que ha pasado etapas de dificultades, pero que precisamente por su diversificación y por su inclusión en el sector de las energías renovables, pues tiene una situación actualmente completamente distinta. Pueden fabricar con esta inversión, pues componentes para instalaciones de energías renovables de un peso en unas dimensiones superiores a las actuales. La inversión asciende a 585.000 euros. Los compromisos en materia de empleo consisten en mantener 135 empleos, crear dos empleos nuevos y el importe del incentivo, que es también de la categoría fondo perdido, asciende al 17% de 99.450 euros. Yo quiero destacar y precisar que son proyectos, en mi opinión, como he venido manifestando en otras ocasiones, muy interesantes. No quizás por la cuantía de la inversión, son proyectos que acometen empresas ya instaladas en Linares, sino por el componente de diversificación y de desarrollo de la actividad en sectores estratégicos y sectores con futuro. Yo creo que hablamos del sector aeronáutico, del sector ferroviario de alta velocidad y del sector de las energías renovables. Yo creo que esto, sin duda alguna, contribuye a fortalecer el tejido empresarial de Linares. Hay empresas que tienen clara que la diversificación debe hacerse en sectores considerados estratégicos. Por otra parte, Gestant también continúa su actividad en el sector de la automoción, habiendo cogido cargas de trabajo con marcas como Nissan e Ford. El tema de TRAVI ha llegado a aparecer hoy en la prensa, creo, con acuerdo. Y las expectativas de Aeroepoxi o el planteamiento de Aeroepoxi es precisamente con proyectos como este incrementar cargas de trabajo que en el futuro va a implicar paliar la situación actual y poder absorber el empleo que actualmente está afectado por el aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.